Música Tranquila y segura de que devuelve, porque su gitana lo espera restando y pide a la virgen que mire por él. Música Ya no duerme su caballo, hay en un campo de balbecho, y en un campo de balbecho. Que ahora bebe agüita clara, y descansa bajo el techo, y descansa bajo el techo. Cuántas veces le salvó, que este caballo merece, una cibillita de plata y charón. Ay mamá, ay mamá, caballito mío, te quiero yo. Música Tu alegría es mi alegría, y tu pena es mi despero, se entraña en mi arra de un viso. Yo camelo a mi gitano, como ninguna lo camelo. Música Que ya no bebe tu caballo, agüita de ningún barbecho, agüita de ningún barbecho. Que ahora bebe tu caballo, y agua en un cubito nuevo, y agua en un cubito nuevo. Cuántas veces le salvó, que este caballo merece, una cibillita de plata y charón. Ay mamá, ay mamá, caballito mío, que te quiero yo. Música Cuántas veces le salvó, que este caballo merece, una cibillita de plata y charón. Ay mamá, ay mamá, caballito mío, que te quiero yo. Música Música Música